Heyyyy whatapikis gente y como estan se me uniós a este pequeño review de la nueva transformación del super saiyan dios rojo que llegó con la nueva actualización, la nueva transformación ya tiene un tutorial de como conseguirla por si no lo has visto, el video esta en la descripción, ahora bien esta transformación esta enfocada 100% en el combate cuerpo a cuerpo, tanto es así que después de ciertos combos nos dan bonos de daño contando con el aumento que de por si da la transformación, en cuanto a la velocidad aun me falta hacerle pruebas pero por ahora me parece igual de velocidad que el super saiyan blue, aunque en cuanto a potencia de ataque es inferior a este salvo por los ataques cuerpo a cuerpo, siendo muy poco el daño que incrementa en los ataques definitivos en comparación con otras transformaciones, en conclusión es una transformación que es ideal para aquellos que les gusta hacer combos en misiones secundarias como yo y para las batallas en línea, ya que el daño cuerpo a cuerpo aumenta considerablemente. Sin más espero este video les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!